Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Hola, Peter Mitri. ¿Quién habrá dejado esto aquí, compadre? Pero, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos una caja de objetos perdidos, de repente los podemos meter... ¡No, no seas malo, hermano! Hay que contarle a la madre y devolvérselo. Sí, tienes razón. Es lo correcto. ¡No queda otro, hermano! ¡Ay, qué lindo, ¿no? No podemos devolverlo. Pero, Pepe, seguramente hay una madre que lo está buscando. Pero piensa, Rani. ¿Qué madre olvidó a su hijo en el micro? De repente se confundió con el vuelto, no sé. No, no, no. Lo abandonó a propósito. Pero, ¿qué madre puede hacer eso, hermano? Mira, una nota. Por favor, cuiden de mi hijo. Soy muy joven y no tengo trabajo. Denle una vida mejor. Pero, qué bestia. ¡Qué burra, compadre! Joven no se escribe con B larga. Claro, pasa mal. Oye, Pepe. ¿Sabes lo que esto significa? Soy padre. Lo que siempre quise ser. Lo que siempre quise ser. Lo que siempre quise ser. Don Tinoco. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Tiene visita? No quiero visita. Señor, por favor, tenemos que hablar con usted. No va a tomar muchos minutos. No me van a meter nada, ¿no? Señor, usted estuvo la noche que atropellaron a mi mamá. ¿Nos puede decir cómo fue, por favor? Este hombre está completamente veodo. No completamente. Se me acabó la vida. Y ahorita le traigo más. ¡Deja de darle alcohol! Pero, señorita, es cortesía del hotel. Por favor, señor. Díganos quién atropelló a mi mamá. Una mujer. ¿Cómo era? ¿Como tú? ¿Jóven? ¿Tan vieja como tú? Ah, o sea, vieja. ¡Caña, idiota! Joven y pituca. No podemos creer en las palabras de borracho. Este testigo no sirve para nada. Sí estaba ahí porque no auxilió a mi mamá. Pedí ayuda. Nadie paraba. Nadie me cree. Tampoco nosotras podemos confiar en su testimonio. ¿Y si le damos café? Lo dudo bastante, mamacita. Está chupando toda la mañana. Así es que con café no se le va a pasar. Esto no tiene caso. Es verdad. Mejor dejemos el asunto como está. ¿Para qué recordar cosas tan dolorosas? No. Yo no voy a parar hasta ver en la cara a esa monstruosa mujer que atropelló a mi mamá. Volveré más tarde. Volveremos. Y deja de darle alcohol. ¿Entendiste? Se lo juro que ni más, ni más, ni más. Todavía no puedo darle un diagnóstico. Necesito hacer las pruebas en un lugar más adecuado. Usted es el experto. Dígame qué es lo que necesita. Qué chévere, compadre. Justo lo que querías. Un calatito. Sí, hermano. Pero escúchame, la vaina era tenerlo con Isabela. Para tener la familia completa, ¿sabes? Bueno, pero... Lo tienes conmigo. Normal, ¿no? Ojo, hermano. Eso sonó bien raro, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué los dos no podemos ser papás? Igual le sigue sonando raro, hermano. Eso de dos papás es para los de la corporación Lula. Mira, Pepe. En otros países ya se están aprobando los derechos de los gays para adoptar. ¿Por qué no podemos tener los mismos derechos los... ¿Cómo se dice, no gay? Antes éramos los normales, ahora ya no sé, hermano. Bueno, esa es la vaina. Nosotros tenemos los mismos derechos de los gays para tener hijos. ¿Sí o no? Así se habla, hermano. Tienes razón. Claro. ¿Querías a tu hijito? Acá lo tiene, pues. Más bien creo que tiene frío, ¿ah? Sí, sí, sí. Hay que traer algo para abrigarlo, compadre. Sí, yo creo que esta canasta deja pasar el frío. Sí, sí. Fácil, la forramos con platina, ¿no? Claro. Vamos, vamos. Ya, ya. Ay, Dios. Ay, qué hambre tengo. Este Hall Junior come por cuatro. Ay, ya hizo las compras... ¿Me vas a dejar libre? No, Miguel Ignacio. Todavía no. 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 No será de mi tallerín, pero qué orgullo que mi hijo... ¡Uy, Teresa! ¿Pero de quién es esto? La canasta no sé. El hijo es nuestro. Sí, lo acabamos de adoptar. Pero esto no puede... ¡Familia! ¿Hay una novedad, Lucifer? No, no, todavía entra... ¡Ah! Hoy día sí que se tardaron con mi pensión vitalicia de pan con chicharrón, ¿ah? Eso me puso de un humor terrible. Pero no importa ahora. Eso no importa. Más bien cómo les fue a ustedes. Y lo vieron. ¿Pasó algo? Resultó ser un borracho. Vio algo. No vio nada. Lo confunde todo. Es un desastre. Yo dudo mucho que se le pueda sacar información a ese sujeto. Y dejaría de atormentarme si fueras tú recordando cosas tan tristes. Accidentes como el de tu madre ocurren a diario en Lima. No, señora Francesca. Yo no voy a parar hasta que ese asesino esté tras las rejas. ¿Asesina? Acuérdate que es un género. Hasta eso lo pondría en duda después de ver el testigo que tenemos. No importa, Francesc. Yo estoy de acuerdo con ellas. Hay que mover cielo y tierra hasta encontrar esa basura humana. A esa escoria apestosa, putrefacta y maloliente que dejó morir tirada a la señora Violeta en la pista. La vamos a encontrar. Lucifer, ¿me puedes mandar una manzanilla a mi oficina? ¿Con un tamalito más? No, manzanilla solamente. ¿Y el tamalito me lo puedo pedir para mí? Pide lo que quieras. Está bien, gracias. Señora Francesca. Yo quería pedirle un último favor. No sé si podría salir antes, un poquito más temprano. Ah, entiendo. ¿Quieres ver al sujeto ese? ¿A qué hora saldrías? A las cuatro. Gracias. Yo pensé que le caía mal a la señora Francesca. Pero no se está ayudando un montón. No. Frances se hace la dura. Pero en el fondo es recontra buena gente. Sí, sobre todo en estos casos. Ya muy buena gente, ¿no? Hola, Emilia. ¿Qué tal? Nos tenemos que ver, es urgente. No, en la oficina no. En mi casa. En 20 minutos estaré ahí. Está bien. De ninguna manera voy a permitir que un pobre borracho ponga en juego el futuro de mi familia. No, en la de 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 la de